Madrid se mueve hasta la Universidad Camilo José Cela para asistir al segundo fin de semana de la Ruta de Invierno de Ípica de Madrid. Vamos a ver qué tal será la competición. Antonio Herreros, presidente de la Federación Marreña de Ípica. ¿Qué estamos viendo hoy aquí? Estamos viendo un concurso de salto bajo la categoría de concurso nacional 4 estrellas. ¿Qué destacarías de la participación de la Universidad con la Ípica? Bueno, el aspecto formativo. Para nosotros la Ípica es una forma importantísima de desarrollar la persona y en ese sentido si algo hace la institución SEC precisamente es apoyar todo lo que son los ámbitos deportivos en cuanto a la formación humana. Sonia, estás compitiendo en este certamen de Ípica. ¿Qué destacarías de este deporte? Pues la verdad es que es un importe que es muy interesante porque se participa, se compite al aire libre, la relación con el animal es muy especial, que en otros deportes no tienes. Y desde los niños se crea, desde que empiezas a competir, que eres un niño, se empieza a crear como una especie de vínculo con el animal. Entonces es un deporte que viene en dos vías, una por la parte de la competición y otra por la parte de los animales, si te gustan los animales. ¿Hay que tener una preparación física importante para poder practicar este deporte? No al principio, en los niveles de iniciación no. Lo que pasa es que es verdad que es un deporte muy completo, utilizas todos los músculos de tu cuerpo. La primera vez que una persona monta tiene agujetas durante una semana, es increíble, parece que no mucha gente te dice, es que es el caballo el que hace el deporte. No, 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 el jinete también. Luego ya estos niveles de competición sí significan una forma física. O sea, hay jinetes que a lo mejor montan diariamente cinco o seis caballos, entonces eso requiere una forma física para poder competir. Concha Canoira, directora general del SEC. ¿Qué importancia le da el SEC al deporte? Bueno, la institución SEC desde los orígenes ha potenciado que los alumnos supieran el deporte, conocieran las habilidades deportivas. Y entonces desde los pequeñitos les damos deportes, tenemos escuelas deportivas, tenemos un club deportivo que es el donde estamos ahora. Somos la Universidad del Deporte, hemos recibido premios Joaquín Blumen. Porque nos parece que los alumnos trabajan el deporte, conozcan los valores del deporte, es algo básico para su formación. Bien, pues una vez inmortalizado el momento por los medios acreditados de la prensa gráfica, probamos a estas dos amazones y este jinete. Aitor, son los anfitriones de este evento de Ípica. ¿Qué supone para el SEC? Bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo porque es un ejemplo de confianza por parte de la Federación de Ípica de Madrid, hacia la institución SEC como una instalación de organización de eventos, en los cuales el ámbito de la Ípica para nosotros es fundamental. Simultáneamente a este concurso de Ípica se está celebrando aquí, en la Camilo José Cela, el Campeonato Universitario de Natación de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué tal les va. José Luis, ¿qué estamos viendo hoy aquí? El Campeonato de Madrid Universitario de Natación. ¿Cuántas universidades compiten? Pues en este momento están compitiendo 14 universidades, algunas con más participación que otras, pero es verdad que por lo general en cualquier campeonato de las universidades de Madrid suelen participar casi todas. José, ¿ha venido usted a animar a su hija? Sí, sí, sí. Ella concursa, entrena en este club y ahora tenemos concurso de salto. ¿Qué siente usted cuando la ve saltar? Pues ahora, ahora diversión. Al comienzo, quieras son un poquito de miedo, pero es muy emocionante. Y bueno, les ves alguna vez alguna caídita, pero no se hacen nada, son de goma. Y en cambio, pues bueno, es muy divertido el concurso y un poco la emoción. Tienen muchos amigos de la misma edad, compiten también contra algún profesional. Está bien. ¿Cree que es un deporte que puede practicar todo el mundo? Físicamente sí, pero hay una cuestión económica que tiene que ver un poco con España. En el resto de Europa hay mucha más cría, mucho más concurso, todo es más asequible, el caballo es más barato, montar en un club es más barato. Aquí, cuando vas subiendo un poquito la altura y el nivel de competición, es un poco caro. Es el gran defecto que hay de este deporte en España. Es asequible, somos todos los normales, aquí no hay, yo no soy, vamos, ni rico ni millonario, pero barato no es tan poco. Otita, acabamos de ver competir, ¿qué tal te has visto? Pues la verdad es que muy bien, porque esta yegua la tenía lesionada y ha sido su segundo metro 30 después de la lesión, que ha saltado espectacular, se ha ido súper arriba y su actitud ha sido súper buena y estoy muy contenta. Es un deporte que no es como los otros, porque tienes que convivir con un ser vivo, con el que no te puedes comunicar y que pesa 600 kilos y claro, no es como una raqueta de tenis, que la puedes dejar y lo tienes que mantener y cuidar y no sé, la relación es muy importante yo creo. El concurso continúa durante todo el fin de semana. Desde Madrid se mueve esperamos haberles acercado un poquito más al mundo del caballo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!